La estación de Riga solo era la primera parada de mi viaje, pero la caravana se quedaría allí. Por lo tanto, antes de separarnos, bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido. El vodka no ahogó el miedo que me daba continuar solo hasta Polis, pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado y peculiar compañero. Bien, muchachos. Brindemos por nuestro amigo Artyom, terror de los monstruos y demás abominaciones. Por Artyom. Por ti. Demonios. De no ser por ti, Artyom nos habrían despedazado como un repollo. Mereces una medalla. O al menos un poco de munición extra. Aquí tienes. A tu salud. Por ti, Artyom. Artyom, ¿de verdad eres inmune a esa mierda? Veamos si el vodka de hongos puede con él. Vale, habrá que comprobarlo. Por nuestra suerte y por Artyom. Lo haremos, por favor. Por ti, Artyom. Este vodka tumba a cualquiera. Es una lata. El túnel al mercado está cerrado y me muelo de aburrimiento sin hacer nada. Atravesamos una especie de fluvio invisible. Perdimos el conocimiento. Cuando me recuperé, nos perseguí en una horda de los alis. Pero nuestro amigo Artyom no extrañó. Al parecer, el hombre de la patina no le cita. Así que si no suele disparar a los bestias, la verdad no sé cómo lo vamos a dar a los alcanos. Yo también brindo por este valiente muchacho. Por Artyom. Tengo mis derechos. Déjame salir de la estación. Además, ¿qué te importa si vivo o muero? A mí no me importa, imbécil. Pero obedezco órdenes. ¿Tú eres Artyom? Hay un tipo en el callejón esperándote. Te guío hasta allí por una bala. Gracias. Vamos. ¿Es el que está allí? Sí, sentado. Bueno, yo me voy. Adiós. Acércate. Tú eres Artyom, ¿verdad? Siéntate. Todos me llaman Burbón. Escucha. Necesito ir a la estación seca por negocios, pero esta ratonera está cerrada. Sin embargo, conozco un camino secundario, un supuesto pasaje maldito que nadie se atreve a usar. Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los Túreles. Así que, llévame hasta la estación seca y te daré mi ACAC cuando lleguemos. ¿Hace? Bien. Aquí tienes un adelanto, por si necesitas equiparte antes. ¿Estás listo? Quedarse en esta sentina es absurdo. ¿Estás listo? No, 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 no. No, no.